Noticias de Inmigración de la Semana Le agradecemos nuevamente estar con nosotros en Noticias de Inmigración. ¿Ya se suscribió al canal y activó las notificaciones? Si no lo ha hecho, hágalo en este momento. Hoy, como en cada emisión, comentaremos y analizaremos para usted algunas de las noticias con más repercusión en el ámbito de inmigración en Canadá. Estos son los titulares. El pasado lunes 17 de junio se aprobó el proyecto de Ley 9, dando paso a la puesta en marcha de la plataforma Arrima. Según nuevo informe del gobierno federal canadiense, más de 92.000 inmigrantes fueron admitidos en Canadá a través del Express Entry. Se anuncian seis medidas para mejorar el acceso a la francización de los nuevos inmigrantes. El análisis de las noticias de inmigración con Jesús Hernández. Demos la bienvenida a Jesús Hernández, consultor reglamentado en Inmigración, Canadá y Quebec, quien, como cada emisión, analizará para usted estas notas. Bienvenido, Jesús. Hola, Wendy. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Muy bien, gracias. Según se declaró el 17 de junio por las autoridades del Ministerio de Inmigración de Quebec, un nuevo sistema de inmigración está oficialmente en vigor en esta provincia, inicialmente anunciado por el anterior gobierno liberal antes de que se pospusiera su entrada en vigor. El sistema RIMA ahora está operativo, según declaró Simón Jolín Barret, ministro de Inmigración en Quebec. Se han dado respuesta a algunas de las interrogantes que había sobre este proyecto, Jesús. Hola, Wendy. Muchas gracias. Y sin duda, este anuncio que se ha dado a conocer ha sido de gran importancia porque cada vez se van aclarando esas situaciones complejas del programa de RIMA. Y bueno, el día 26, es decir, de junio, hubo una nueva reglamentación en la cual claramente el gobierno dice todas las personas que ya tenían en su plataforma de RIMA su candidatura, que son alrededor de 120 mil personas, van ya a ser estudiadas inmediatamente, solo que normalmente es un año que puede quedarse en el banco de candidaturas, pero solamente esos van a ser seis meses, es decir, que hasta el 26 de diciembre de este año la plataforma los va a sacar si es que usted no fue invitado. Ahora, los que están ya en la plataforma y ya van a comenzar las invitaciones, posiblemente el gobierno va a hacer nuevos ajustes que se los daremos a conocer, que serán un nuevo criterio de la selección. Pero si usted tiene el puntaje mínimo, si usted tiene quizás una oferta de empleo, o si usted tiene el conocimiento bien elevado de francés, puede tener la posibilidad de ser invitado. Más adelante presentaremos una cápsula, Wendy, que hablaremos claramente sobre los cambios de la plataforma RIMA, pero esto es algo muy importante que va a mencionar. Y el gobierno, otra cuestión, ya ha hecho marcha atrás y dijo finalmente, voy a recibir más inmigrantes en Quebec y entonces va a llegar hasta el 2022 a más de 50 mil nuevos inmigrantes por año. Gracias Jesús, seguiremos atentos a la información que se genere y por supuesto la analizaremos en este espacio para usted. Y en nuestra segunda nota, en Noticias Nacionales se presentó un nuevo informe del gobierno federal canadiense respecto al sistema Express Entry. En final de 2018, enunciado se aceptó en Canadá a más de 92 mil nuevos residentes permanentes a través de este sistema. Un aumento del 41% con respecto al año anterior. Interesantes cifras en este reporte federal, Jesús. El reporte es alentador, Wendy, en el sentido de que hay una admisión y hay un interés político sobre la admisión a nuevos candidatos. Solamente que había que aclarar bien que estos candidatos son principalmente de personas que tienen un perfil, o sea que la mitad del Express Entry lo toman de la gente que ya ha vivido y trabajado acá en Canadá, y un poquito más de la mitad de los extranjeros. Ahora, esta situación que tiene un aumento para estos candidatos, van a, corresponden a la necesidad sobre todo del trabajo que se tiene que realizar aquí en Canadá, que hay una necesidad de crecer la tasa demográfica y cubrir la mano de obra que está muy escasa el día de hoy en Canadá. Además, otra cuestión que se está analizando es que las provincias tienen ya una mayor participación. Ha habido un gran aumento de estos programas del PNP, denominación provincial, que si usted sigue nuestro canal, hemos presentado las provincias como también tienen la posibilidad de elegir y la negociación ha sido más clara en decir, yo provincia, por ejemplo, Ontario, Nueva Escocia, Nueva Broms y Colombia Británica han aumentado sus categorías porque han modificado sus reglas a modo de que tengan una posibilidad de tener nuevos emigrantes. También las provincias de Alberta, Saskatchewan o Nueva Escocia han tenido una participación muy activa y están haciendo reformas para que ellos cubran exactamente el tipo de candidatos que desean y esto, pues, es una situación que tiene usted que ir conociendo más porque no existe solamente ahora ya una vía universal que se arrima o la cuestión de Quebec, sino que en el futuro va a haber más participación de los programas provinciales que eso facilitará también la obtención, sea de permisos de trabajo o de residencias permanentes. Y bueno, un tema que hemos mencionado varias veces en diferentes segmentos de este canal, Jesús, es la importancia de dominar el idioma inglés o francés. Recientemente, el ministro Simón Jolín Barret anunció varias medidas para mejorar los servicios de francización para los recién llegados, con una inversión total de 70.3 millones. Importante esfuerzo, ¿no crees, Jesús? Bueno, eso ha sido una política de parte del gobierno de Quebec. Recordemos que, para los que no conocen un poquito de la historia de Canadá, Canadá fue descubierto por los años 1497, inicios del siglo XV, la cuestión de los franceses que llegaron por la parte norte de Canadá y entonces fue Jacques Cartier que descubrió y colonizó Canadá, que llegó a ser muy grande por la colonización francesa, que llegó hasta la parte sur de Estados Unidos, algunos estados como Michigan eran de Canadá, en la parte oeste llegó hasta Colombia Británica, en algunas secciones en algún momento, hasta cerca sur de la California, también pertenecía a Canadá, era increíble el territorio canadiense. Bueno, por cuestiones de conquista, después llegaron los ingleses, el gobierno de Napoleón no dio apoyo para que continuara la lucha contra los ingleses, entonces dejó a la colonia francesa por su cuenta y resultó que entonces tuvo un dominio el poder británico. Desde entonces, los británicos en la provincia de Quebec decidieron, y en las constituciones canadienses, de dejar dos idiomas oficiales, fue el francés y el inglés. Y desde ese entonces hay una gran comunidad que habla francés en todo Canadá y en particular Quebec quedó como nombre oficial francés, New Brunswick es la única provincia que oficialmente es bilingüe. Entonces, en ese sentido, pues el Quebec ha venido con la política de conservar el idioma francés y al día de hoy está haciendo un gran aporte porque va a haber las personas anteriormente que tenían menos de cinco años que su francés era básico o intermedio, ahora pueden ser todas las personas que son residentes en Quebec, no importa de dónde vino o cómo se encuentra acá en cuestión de residente permanencia, tienen un apoyo financiero, van a recibir un pago por ir a la escuela por aprender francés que se va a situar cerca de 740 dólares mensuales si estudia tiempo completo, si estudia tiempo parcial es a 15 dólares la hora, los hijos en las guarderías va a haber subvención y también va a ser subvencionadas también el transporte. Pero algo interesante y más espectacular aún, que no sólo los residentes permanentes, sino los temporales. Si usted viene acá como trabajador permanente o como estudiante internacional, usted gozará de toda esta subvención también. Así es que los que se encuentran allá en Canadá y que nos están escuchando y que saben que ya están sus cónyuges y quieren ahora sí participar en el conocimiento de francés, serán pagados a 15 dólares la hora o hasta 740 dólares y otras subvenciones que mismo si yo vengo acompañando o mis hijos se encuentran acá, tendrán ese apoyo financiero, mismo si no son residentes permanentes, que es algo único en todo Canadá. Jesús, muchas gracias nuevamente por analizar para nosotros estas notas y a usted le damos las gracias por seguirnos en este canal. No olvide dar like a este video, suscribirse si aún no lo ha hecho y activar las notificaciones. Lo esperamos en una emisión más de Noticias de Inmigración. Vea también todos nuestros contenidos, todos tienen información importante para usted. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!